Hola, buenas a todos desde Wellnatur Rating. Hoy venimos a presentar una de las novedades más recientes en el mercado de la visión térmica, concretamente es de la marca Therm-Eye, modelo Ciclos 335. La serie 3 cuenta con tres térmicos con lentes de 15, 25 y 35 milímetros. Este sería el alto de gama dentro de la serie 3. Vamos a hacer un pequeño unboxing y repasamos las principales características del mismo. Como podéis ver, el térmico cuenta con el cable para televisión, cable de carga USB, una funda para transporte y dos correas muy prácticas, una para muñeca y otra para cuello. Ya os digo, súper práctico, sobre todo a la hora de estar subiendo al campo para evitar cualquier caída. En cuanto al térmico, lo primero que nos llama la atención es que es un térmico muy liviano. Estamos hablando de menos de 500 gramos, concretamente 470 y muy fácil de manejar. Como podéis ver, cuenta con tres botones. El primero sería el botón de encendido, un botón específico para capturas de foto y vídeo y después algo que respecto a la novedad, o sea, respecto a la competencia es una novedad, que es un joystick. El acceso al menú y las principales funciones se realizan mediante un joystick muy silencioso y muy fácil de manejar, que es algo que no deja de ser curioso en un primer momento. Como obviamente cuenta con su ajuste dióptrico y su tapa para lente. Como principales funciones que nos han llamado mucho la atención es que en este caso han montado una pantalla OLED de alta resolución. Además, es una pantalla que se ajusta al medio ambiente. Tiene tres tonalidades distintas y todo esto lo que nos puede proporcionar es que tengamos menos sensación a la hora de cuando estamos utilizando el térmico. Cuando nos quitamos ese momento borroso, esos segundos que vemos borrosos, con esto se debe de reducir. Es algo que ya lo haremos en la prueba práctica y os comentaremos en el siguiente post. En cuanto a las principales características, como os comentaba, cuenta con algo que me ha llamado mucho la atención y he podido probar hace un momento, con un zoom. continuo que además se maneja a través del joystick súper silencioso y de alta definición. Es algo espectacular y que me ha gustado mucho. Veremos en la prueba en campo cómo funciona y si podemos hacer un vídeo también al respecto. Otra de las principales características es que monta un sensor de 12 micrómetros, por lo tanto está por encima de la competencia dentro del rango o el segmento de térmicos entre entre 1500 y 2000 euros, con una calidad de imagen bestial muy muy buena, como ya podéis ver después también en los vídeos que, como os he comentado, haremos. Y bueno, otra de las funciones que destacan son el tema de, por ejemplo, la medida inteligente. ¿Qué significa? Significa que tiene la capacidad mediante un modo de determinar la medida a la que está un objeto en concreto que estemos enfocando de manera automática. No tenemos que pulsar adicionalmente ni nada, sino que tiene un modo de reconocimiento de manera automática. Otra de las funciones que también nos ha gustado mucho es que tiene un modo de detección de puntos de calor, es decir, que detecta el punto de calor mayor dentro de lo que hay en la pantalla, que creemos que es algo que en la práctica puede ser interesante a la hora de seguir un rastro de algún animal que se haya podido quedar herido o síguila, sobre todo en invierno, que posiblemente sea incluso más fácil de detectar en este sentido. Otra cosa que creo que es una característica muy buena al respecto es que cuenta con una autonomía de 12 horas de duración, muy por encima de sus competidores, incluso doblándolo en muchas ocasiones. Sí que es verdad que no tiene modo stand-by, sería uno de los hándicaps que tendría, pero bueno, ya queda compensado con esa batería de 12 horas de duración, que también pondremos en práctica, como os he comentado. Bueno, estamos ante un térmico que va a dar mucho que hablar, va a dar mucho que hablar y que va a competir de una manera muy fuerte con con el Cheye 3 Max, incluso con hit micro y demás, todo dentro del sector a un precio muy competitivo y con unas prestaciones muy, muy altas. Estamos hablando de un poder de detección de 1.800 metros, en este caso con el modelo 335, y de reconocimiento de casi de 900 metros de identificación de pieza. Entonces, pues bueno, esperamos que en la prueba práctica podamos tener suerte y grabar y hacer bastantes fotos al respecto, y poco más. Cualquier duda que tengáis al respecto, no olvidéis suscribiros al canal, dejad vuestras dudas e intentaremos solucionarlo todo lo antes posible. Y bueno, os espero en el siguiente post, a ver si la prueba práctica será bien y podemos grabar mucho con él, y así salimos de dudas y vemos la funcionalidad práctica que al final es donde nos interesa a todos. Un saludo a todos y muchas gracias.